Durante generaciones, esta pacífica isla ha sido el hogar de nuestra familia. Pero más allá del arrecife, se acerca un gran peligro. Cuenta la leyenda que un héroe viajará en busca del semidios Maui. Y juntos, nos salvarán a todos. ¡Maui! ¡Un bote! ¡Un! ¿Maui? ¿Cambia forma? ¿Semidios del viento y el océano? Yo soy... Héroe del hombre. ¿Qué? De hecho, es Maui. Cambia forma, semidios del viento y el océano. Héroe del hombre. Interrumpí, repítelo. Héroe del hombre, dilo. No voy a ir a una misión con una niñita. Esta es mi canoa y vas a viajar hasta... Ay, eso nunca lo esperé. El océano es amigo mío. Primero, tienes que cruzar todo un océano de maldad. ¡No voy a ir a la escuela de la humanidad! ¡Tengo que ir a la escuela! ¡No voy a ir a la escuela de la humanidad! ¡No voy a ir a la escuela! ¿En serio? ¿Un dardo en mi posterioridad? Iremos al reino de los monstruos. Tranquila. Esto es aún más hondo de lo que tú crees. ¡Sí! ¡Sí, go, galleto!